Hola, seguimos con los detallitos de San Valentín que tanto nos gusta regalar y que nos regalen miren qué bonito es un bombón y ya decorado y con moñito con moñito coqueta ¡ay! paletas de corazón y el plato miren también con corazoncitos, moñito ¡ay! qué belleza ¡ay! qué es esto, es un bombón simulando que es una tacita vean, bueno este es el que se ve más bien lo pueden creer, un bombón parece un chocolate o sea, un vaso de chocolate ¡uy! qué bonito galletas de puros corazones qué tal cinco galletas de diferentes tamaños bombones rosas hasta los palitos están decorados miren qué bonito este son unos conos pareciera como si fuera un ramo de flores pero no, son puros bolsitos eres súper, miren qué ricura bombones con chocolate decorados bombones con chocolate decorados bombones con chocolate decorados otro ramo, en vez de flores, ramo de fresas fresas cubiertas con chocolate ¡ay! qué ricura ¡ay! qué ricura